Como siempre ustedes votan y yo les traigo un videito al respecto Hoy vamos a hablar de los caramelos, para qué sirven, cómo podemos obtenerlos, cómo podemos obtener mayor cantidad de caramelos Qué podemos hacer con ello, todo eso y mucho más en el episodio número 7 de la guía definitiva de Pokémon GO Como todos los lunes ya está publicada en la pestañita de comunidad la encuesta para que voten el video de la próxima semana Y si es primera vez que ves uno de estos videitos te comento que es una guía definitiva de Pokémon GO Que tocamos temas muy básicos como la interfaz, ya tocamos temas también como los Pokémon purificados, los Pokémon oscuros, las Megas, los compañeros Entre algunas cositas más, ya se saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link correspondiente para que puedan ir a checar esos videos así lo desean Yo soy Eji y dicho todo esto, comencemos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Existen cuatro tipos de caramelos en el juego técnicamente Están los caramelos comunes, los caramelos comunes XL, los caramelos raros y los caramelos raros XL Que los caramelos XL, importantísimo, se desbloquean al nivel 31 Si ustedes todavía no llegaron al nivel 31, no van a poder tener caramelos XL Y se estarán preguntando para qué son y para qué sirven los caramelos Empecemos hablando de los caramelos normalitos y los caramelos XL Los caramelos comunes nos sirven para poder subir a nuestro Pokémon hasta nivel 40 Vamos a ocupar aproximadamente unos 296 caramelos y unos 225 mil polvos estelares para poder subirlo a nivel 40 Y para llevarlo al nivel 50 no estaría tan sencilla como llevarlo a nivel 40 Más allá de que tenemos que tener nuestro personaje mínimo al nivel 38 Sino que vamos a tener que ocupar 296 caramelos XL A eso le vamos a sumar otros 225 mil polvos estelares aproximadamente para poder subirlo al nivel 50 En otras palabras, vamos a necesitar para subir solamente un Pokémon del nivel 1 al 50 Unos 500 mil polvos estelares y unos 600 caramelos en total Combinado con los caramelos comunes y los caramelos XL Yo les recomiendo que se traten de buscar algún Pokémon de nivel alto Atraparlo a nivel alto como nivel 30, 35 O conseguirse un Pokémon con suerte Si quieren que hable de los Pokémon con suerte me lo dejan en los comentarios Y como hablamos en el video de la semana pasada, recuerden que los Pokémon purificados Vamos a tener un 10% de reducción en costo de caramelos y de polvos estelares En cambio, los Pokémon oscuros nos van a pedir 20% más de polvos estelares y de caramelos Una vez explicado qué son los caramelos y para qué sirven los caramelos Vamos a ver cómo obtener a los caramelos La forma más común de conseguir caramelos es obviamente atrapando Pokémon Nos van a dar 3 caramelos cada vez que atrapemos a un Pokémon Y vamos a tener una probabilidad de que nos den caramelos XL Entre 1 y 3 caramelos XL Esto obviamente lo podemos potenciar con una mega Ya sea nivel 1, 2 o 3 Entre más nivel, mejor va a ser la probabilidad de caramelos XL Así que ténganlo en cuenta Si quieren saber más de las megas, ya saben Acá arriba les está apareciendo un dedito para que vayan a ver También existen eventos locales, globales y Community Days En donde algunas recompensas también nos pueden dar caramelos También podemos conseguir caramelos al transferirlos al Profesor Willow A Pokémon Home o a Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee Y vamos a tener una probabilidad de que nos den caramelos XL Existen eventos también en donde vamos a tener doble caramelo por intercambio y por transferencia Así que eso ténganlo muy en cuenta porque generalmente estos son en las horas destacadas Y no solo eso, que también existen season como tuvimos creo que en la season pasada O en la season of Go o en alguna de esas Tuvimos la oportunidad de que cada vez que nosotros intercambiemos un Pokémon Tengamos un XL asegurado por toda la temporada Y una temporada dura 3 meses Dando vallas a un Pokémon en gimnasios También vamos a tener la probabilidad de que nos den un caramelo Esto es de 1 entre 85 vallas que demos Así que hay que poner muchas vallas Caminando con tu compañero también vamos a poder conseguir caramelos Obviamente dependiendo el Pokémon vamos a poder conseguir caramelos más rápido o más lento También hice un video sobre eso Criando Pokémon también vamos a poder obtener caramelos En otras palabras, eclosionando huevos De los huevos de 2 kilómetros nos van a dar entre 5 y 15 caramelos Y nos van a dar entre 1 y 2 caramelos XL Obviamente del Pokémon que eclosione Los de 5 y 7 kilómetros nos van a dar entre 10 a 21 caramelos Y de 3 a 4 XL Los de 10 y 12 kilómetros nos van a dar entre 16 a 32 caramelos Y de 4 a 5 XL En misiones especiales nos van a dar entre 5 a 100 caramelos No es que le van a dar 100 caramelos de una sino que hay misiones que te dan 20, hay misiones que te dan 30, hay misiones que te dan 25, hay misiones que te dan 50, hay misiones que te dan 10 Es dependiendo la misión especial que haya en el momento Tampoco son muy comunes y tampoco hay muchas Pero bueno, es otra forma de conseguir caramelos Intercambiando Pokémon con un amigo Dependiendo del kilometraje que tenga ese Pokémon que nos estemos pasando nos van a dar más o menos caramelos Si la distancia es de 0 a 10 kilómetros nos van a dar un caramelo con probabilidad de que nos den caramelos XL Si la distancia es de 10 a 100 kilómetros nos van a dar 2 caramelos con probabilidad de que nos den caramelos XL Y si la distancia es de 100 o más kilómetros nos van a dar 3 caramelos y con un XL asegurado Muchas formas de conseguir caramelos la verdad Ahora les voy a contar la forma en que podemos obtener aún más caramelos Multiplicar estos caramelos y obtener muchísimos Para obtener más caramelos XL debemos de saber que la probabilidad aumenta entre más nivel tenga el Pokémon Siendo esta un 0% en nivel 10 y aumenta hasta un 80% a nivel 35 Este dato yo no lo sabía y investigando para este video lo supe y ahora yo se los comparto a ustedes Esto quiere decir que cada vez que nosotros atrapemos a un Pokémon de nivel 35 Si o si nos va a dar un caramelo XL Que como ya vimos es bastante difícil de obtener Y no solo eso sino que también al intercambiar o transferir un Pokémon de nivel alto Nos va a dar un caramelo XL asegurado Y si atrapamos Pokémon evolucionado ya sea segunda o tercera fase También nos van a dar caramelo XL asegurado Siendo en la fase 2 nos van a dar un caramelo XL En la fase 3 nos van a dar dos caramelo XL Los Pokémon legendarios también nos van a dar caramelo XL asegurados Que esos son 3 Y los Pokémon singulares también nos van a dar 3 caramelo XL Estos dos últimos los legendarios y los singulares generalmente salen en Raids Además también existe otra forma de conseguir caramelo XL Siendo esta la forma más fácil y a la vez más difícil ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 100 caramelos comunes Para poder transformarlo a un caramelo XL Así que si no tienen muchísimos caramelos del mismo Pokémon No van a poder obtener muchos caramelos XL ¿Y cómo hacemos esto? Se estarán preguntando Es muy simple Vamos a nuestro juego y lo único que tenemos que hacer Es ir a nuestra pestaña de Pokémon Y vamos a elegir un Pokémon de que queramos XL Yo lo voy a hacer con Lit Week porque el sábado fue el Community Day Y tengo muchos caramelos Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestras 3 rayitas abajo a la derecha Y vamos en donde dice caramelo, flechita, caramelo, plus, plus O sería XL en este caso Y le tocamos ahí y acá nos va a decir cuántos caramelos queremos transformar En este caso nos pide 100 caramelos por un XL Si nosotros le damos al más podemos ver que abajo va a ir aumentando los caramelos Vamos a hacer uno solo para demostrarle cómo es que funciona Le ponemos en transformar y automáticamente ya obtenemos un caramelo Caramelo XL por un caramelo normalito Otra forma de conseguir caramelito es usando los objetos de piña y piña plateada La piña normalita, la piña amarilla nos va a multiplicar por 2 a los caramelos que obtengamos Ya sea si un Pokémon nos da 3 caramelos y usamos una piña nos va a dar 6 caramelos Y si usamos una piña plateada además de que la piña plateada nos va a ayudar a atrapar el Pokémon más fácil Nos va a dar un caramelo extra Siendo así que en vez de darnos 6 caramelos nos va a dar 7 caramelos Lo bueno que esto es acumulable con eventos Por ejemplo si hay un evento de doble caramelo por captura vamos a obtener 6 caramelos por Pokémon sin valla Y si usamos valla esto obviamente se va a multiplicar por 2 y vamos a obtener 12 caramelos Lo mismo con la valla plateada En vez de tener 12 caramelos vamos a tener 13 Para el que no lo sepa los caramelos raros en los juegos originales de Pokémon nos sirven para poder subir de nivel a nuestro Pokémon En Pokémon GO funciona de una forma un poquito distinta Pero antes tenemos que saber cómo podemos conseguir estos caramelos raros Los podemos conseguir en GBL, los podemos conseguir en Raids, los podemos conseguir en Misiones del Campo Los podemos conseguir en... de varias formas podemos conseguir Pero la más común de ellas es haciendo incursiones ¿Y para qué nos sirven ellos? ¿Y para qué sirven los caramelos raros en Pokémon GO? Digamos que los caramelos raros sirven como un comodín Esto quiere decir que nosotros cada vez que le demos un caramelo raro a un Pokémon Digase Crowley nos van a dar la cantidad de caramelos raros que nosotros querramos Si vamos nuevamente a nuestro juego vamos al apartado de Pokémon Elegimos a un Pokémon que le querramos dar caramelos XL Yo en este caso lo voy a hacer con Hoopa porque no tengo muchos caramelos Vamos nuevamente a las 3 linitas Vamos a la pestañita de bolsa Y vamos hasta los caramelos XL Le doy 50 caramelitos, le damos en OK Y voy a pasar de 33 a 83 caramelos Lo de que sí Y ya mismo ahí se suman los 50 caramelos para poder usarlos Y así poder subir de nivel a nuestro Pokémon Por otro lado los caramelos raros XL son un poquitito más complicados de obtener Estos los conseguimos de incursiones pero con muy baja probabilidad Investigando y yo en lo personal no me acuerdo de otra forma de conseguir caramelos raros XL Más allá de las recompensas que nos dan de los niveles más allá del nivel 40 Como siempre si me faltó algo por favor háganmelo saber abajo en los comentarios Y acá al costadito le están pasando otros videos para que puedan ir a ver Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más Y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de la guía definitiva de novato a maestro de Pokémon GO Nos vemos en la próxima, bye